¡Sucuadictos! Espero que estén muy bien el día de hoy. Bienvenidos al canal de Suculenta Adicción. El video de hoy es uno de los más esperados de este canal. Platicaremos amplio y profundo sobre esa plaga que tantos dolores de cabeza nos da. Estaremos platicando sobre la oruga. Así es que no te despegues, ve este video hasta el final, descubre todo sobre ella. Muchas gracias por suscribirte y recuerda activar la campanita de notificaciones. Y bueno, ¿qué le pasa a mi suculenta cuando vemos estas manchas? A veces cuando iniciamos podemos pensar que puede ser algún hongo, que está quemada, en fin, como que no queda muy claro qué es lo que puede ser. Como te platicaba al inicio de este video, hoy estaremos hablando del tema de la oruga. Y créeme que para mí era un tema ya muy complicado porque estaba teniendo una infestación, podríamos decir, de manera muy fuerte en mis suculentas y estuve probando muchos productos. Muchos de ustedes me estuvieron platicando que qué eran estas manchas blancas, por qué mis suculentas se veían así. Y hoy vamos a hablar ampliamente de por qué se ven así y qué es la oruga. Lo primero que debemos entender cuando queremos tratar una plaga es tratar de estudiar como la plaga un poquito más a profundidad, es decir, el ciclo de la plaga, qué es esa plaga, qué es lo que hace para poder entenderla mejor, pero sobre todo para poder elegir un producto mucho más certero o mucho más efectivo para poder combatirla. Definitivamente a mí la oruga me traía con unos dolores de cabeza sin poder dormir y es que bueno, no vamos a mentir. Es una plaga que es un poquito complicada porque al ser polinizadora, pero también ataca a nuestras suculentas al punto de matarlas y esta suculenta, las que son así de hojas como rulosas, como lechugas, normalmente de la familia de las gibifloras, son las más atacadas. Y es que de verdad había probado mil y un productos porque bueno, una de las soluciones es cerrar el lugar donde tenemos nuestras suculentas, pero yo no me hacía a esa idea de cerrarlas, no sé, pensaba que era como una especie de jaula y la verdad es que no, no me tenía del todo contenta. Si tú no sabes, bueno, yo cultivo mis suculentas al interperie y pues bueno, definitivamente no es lo que yo quería hacer. Entonces bueno, estuve probando muchos productos hasta que encontré este, fueron muchos meses de prueba para poder darte la información, no quería darte una información errada o de algo que yo no hubiera experimentado y después de varios meses ya llegamos a este punto donde voy a compartirte la información. Y lo primero que quiero platicarte es que bueno, esta plaga proviene de una mariposa que se llama Calopris chami y es complicado verla como plaga porque también es un vector polinizador, lo que quiere decir que nos ayuda a polinizar nuestras suculentas y tener más plantitas gracias a las semillas. Así es que es un tema delicado, yo no quiero decirte que hagas tal o cual cosa, yo solamente te voy a compartir mi experiencia, te voy a compartir lo que a mí me ha funcionado y tú toma la mejor decisión para ti. Aquí como podemos observar lo que tenemos que hacer es abrir esa hoja. Todo lo negro que es lo que más llama la atención de que algo está pasando es excremento de oruga. Así es. Todas esas bolitas negras chiquitas que tú alcanzas a percibir adentro de sus hojas es la popó de la oruga que ha ido moviéndose y pues bueno ha ido dejando alrededor de nuestra hojita. Cuando yo ya veo la oruga de este tamaño que es obviamente cuando es mucho más fácil de ver porque esta oruga empieza muy 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 pequeña. Todo te lo fui documentando para que tú también vayas viendo un poquito el proceso de esta oruga y veas porque hay veces como que no nos damos cuenta que está y esto es por el tamaño. Aquí tenemos un huevo de oruga. Este es como el primer paso que vamos a notar antes de que algo le haya pasado a nuestra suculenta. Este huevecito adentro en su interior ya tiene un hoyito. Déjame esto hacerlo. Aquí se ve creo que se ve mucho mejor. Adentro ya tiene este hoyito. Cuando tú veas este huevo así quiere decir que la oruga ya eclosionó y vas a empezar a ver estas pequeñas manchas. Aquí la oruga es muy pequeña muy 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 pequeña y va a ser muy complicado verla. Así es que yo te recomiendo que lo puedas hacer en la noche donde es mejor con una lamparita, con una linterna, con la lámpara de tu celular verla porque te repito es muy pequeña y el color es como muy confundible con el color de nuestras suculentas. Si tú ves que el huevo todavía no tiene este círculo en medio es momento de retirarlo y aplastarlo porque quiere decir que la oruga todavía no ha salido, no ha eclosionado. Recuerda, el primer síntoma es ver estos huevitos posicionados en las hojitas, en cualquier parte de tu suculenta. Los huevos que no tienen el agujero en medio se ven justamente así. Si te das cuenta se ven como llenos, como completos y este es como el primer paso de la presencia de la oruga y que todavía estés a tiempo de que no haya salido. Y el segundo es así con el agujero en medio. Esta mariposa caloprishami se ve así. Perdón por cómo se ve, perdón porque está como temblando muchísimo. Obviamente la capté, corrí por el celular, no tenía nada preparado, no tenía el estabilizador, pero lo importante es que la conozcas, sepas cómo es esta mariposa y sepas que empiezan los focos de atención, se empiezan a prender las alertas de que tienes que estar muy pendiente. Pareciera que es otra por el color, pero es exactamente la misma. Yo creo que la iluminación o no sé qué pasó ahí, pero es exactamente la mariposa que deposita estas oruguitas. Traté de documentarte todo para que tú puedas tener la información de la manera más completa posible. El daño que hacen es muy, 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 muy fuerte. Y bueno, en resumen, todo empieza cuando la mariposa empieza a volar por nuestras suculentas hasta que decide en cuál va a depositar estos huevecitos. Estos huevos fecundados es importante que ustedes sepan que los pueden depositar en todos lados. Tienen que revisar súper, súper, súper bien. Lo pueden depositar adelante de las hojas, en el envés de las hojas, en la yema de crecimiento, en el tallo, en el lápiz de crecimiento, en las flores, en las brácteas, en fin. No tienen límites y donde sea podemos ver estos huevecillos. Así es que lo que te sugiero es que revises a detalle cada parte y cada espacio de tu suculenta para poder retirar estos huevos. El huevo cumple con la función de alimentar la oruga y cuando está lista, o sea, cuando ya está lista esta larva, es cuando sale y sale a través del agujero que te enseñé hace rato. Este pequeño agujero es cuando ya eclosiona el huevo y es por eso que te platicaba que aquí es como la señal de que la oruga ya está afuera. Así es que es importante, como te digo, que la superficies súper, súper, súper bien. Una vez que sale la oruga, que sale esta larva, lo que hace es que se mete a las hojas y empieza a alimentarse. Es importante de verdad recalcarte que no solamente es a las hojas, es a los tallos, es a las brácteas, es a las flores, es a toda la parte de tu planta. Y bueno, de esta manera ya empieza a alimentarse para cumplir su ciclo hasta convertirse en una bella mariposa, en una mariposa. Bueno, un dato importante es en qué temporada sale esta bellísima mariposita. Bueno, en los libros, digamos que teóricamente se habla de ciertas temporadas, se habla de cierto tiempo que es donde tenemos que prestar más atención. Realmente no te voy a hablar de eso porque te puedo compartir mi experiencia y decirte que en la práctica para mí ha sido muy diferente. Realmente yo las he visto en mi jardín casi todos los meses del año. Imagínate, tiempo atrás sí podría decirte que tenía temporadas, pero a partir de hace más o menos unos dos años atrás a la fecha han estado casi todos los meses. Así es que ya te imaginarás. Por lo cual era para mí súper importante ya poder descubrir algo que definitivamente la pudiera erradicar. Un dato interesante de esta mariposa que tal vez no muchos conocían es que esta mariposa no está en todo el mundo e incluso aquí en la República Mexicana no está presente en todos los estados. Así es que afortunados todos ustedes que no tienen este vector polinizador. Y bueno, para los que ya llevan tiempo en este canal saben que a mí no me gusta estar aplicando productos químicos. La verdad es que siempre trato de como primera opción utilizar productos orgánicos, productos que sean amigables con el medio ambiente y la verdad es que esa va a ser siempre mi primera opción. Trato de no ni recomendarlos ni estarlos utilizando los productos químicos. Y esto es porque siempre tienen consecuencias y daños tanto para nosotros, para nuestras mascotas, para nuestros hijos, para aquellos vectores polinizadores, abejas, colibrís, en fin, y para todo aquello que es positivo en nuestro jardín. Y es por eso que yo trato siempre en la medida de lo posible de no utilizarlos. Yo sé que hay veces que la verdad es que no queda de otra. Es la única opción que tenemos y de no aplicarla pues lo único que vamos a hacer es la pérdida de nuestra planta. Así es que lo único que te pido por favor es que si tú aplicas químicos es importante que lo hagas con las medidas de seguridad adecuadas y sobre todo por favor investiga muy bien lo que estás aplicando. A veces nos recomiendan un producto ya sea en internet, en los grupos de Facebook o vamos a adquirirlo a algún lugar. Y la verdad es que la información que nos dan es muy básica, es muy poquita y créanme que sí llegan a tener consecuencias. Entonces es importante que ustedes traten siempre de investigar mucho más a fondo qué es lo que están poniendo y cuáles son las consecuencias que puede llegar a tener la aplicación de estos productos. Pero bueno, como ya te platicaba, a mí no me gusta estar utilizando esto. Y empecé a investigar, de verdad platicaba con gente cercana mía que son biólogos, agrónomos, ay se me olvidó el otro nombre de la carrera. Bueno, y así gente muy experta en el área les empecé a platicar pues la problemática que yo tenía, me empezaron a recomendar productos y recuerdo el primer producto que yo utilicé que fue alrededor de hace que será como un poquito más de un año, tenía digamos el mismo ingrediente activo, pero el color era marrón. Entonces todas mis suculentas estaban súper, súper, súper manchadas. La pruina sí estaba ahí, pero era como un color marrón, como si le hubiera caído, no sé, chocolate derretido. Y entonces se veían, pues sí, la verdad es que estéticamente no se veían bien. Pero para serte honesta, esto no me importó. Yo ya estaba tan desesperada, tan frustrada, tan enojada, pero tan triste, que después de un tiempo terminé aceptando que tal vez a partir de ese momento mis suculentas iban a verse así y estaba bien. O sea, porque era aceptar la apariencia de mis suculentas o arriesgarme a perderlas y a seguir pues con esto. Y es que de verdad, a lo mejor quienes no tienen esta plaga o bueno, ya no voy a decir plaga, quienes no tienen esta oruga probablemente van a decir qué dramática, pero solamente aquellos que sufren de esta larva van a estar de acuerdo conmigo. Es un tema que te da enojo, frustración, desesperación, impotencia y bueno, ese es el ciclo de esto, pero hoy vamos a romperlo. Así es que bueno, seguí investigando y logré dar con el producto que a continuación te voy a presentar y te voy a explicar punto a punto cómo lo vamos a utilizar. Solamente quiero ya cerrar este, como esta información de la oruga y demás, platicándote que he visto que muchas personas aconsejan sacar la oruga, obviamente con el cuidado como lo vieron al inicio del video, que yo la saqué con mucho cuidado para no lastimarla y por supuesto no matarla. Y colocarla lejos del jardín, en otro jardín y demás. Quiero platicarte que esto no funciona ya que esta mariposa, esta oruga, únicamente se alimenta y su ciclo de vida, su desarrollo es gracias a las plantas grasas o también llamadas suculentas. Entonces si tú la sacas y vas y la dejas a no sé, a un jazmín, a una orquídea, a cualquier otra planta que no sea suculenta, ella va a morir porque es digamos exclusiva, es VIP para estas suculentas. Así es que pues es un dato que debes de tener en cuenta. Por si tú lo que quieres hacer es sacar la oruga, te aconsejo que tengas un recipiente, un topper, una maceta vieja, algo donde lo tapes, obviamente le hagas unos orificios para que pueda respirar y ahí puedas depositar hojas de tus suculentas que pues bueno, no estén afectando tanto a tu planta, puede ser las hojas basales que son las hojas de abajo que es lo que más te recomiendo que hagas y ella va a cumplir su ciclo. Su coadicto es el vídeo, ya se hizo muy largo, no quiero hacerlo aburrido y tedioso, así es que he decidido dividirlo en dos. Ahorita ya conocimos un poquito más de esta mariposa, qué es lo que hace, el ciclo de vida, cómo funciona en film. Ya tienes más información y detalles sobre todo lo que conlleva esta oruguita, esta larva y lo que te voy a ir adelantando del producto y del siguiente vídeo es que es un producto amigable con el medio ambiente completamente y que si aparte de tener suculentas tienes otro tipo de plantas y que también presentan problemas con larvas, con orugas y demás, es un producto que también te va a servir para este tipo de plantas. Así es que muchísimas gracias por estar aquí con esto, hemos llegado al final de este vídeo, recuerda activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún vídeo y de esta manera youtube te vas te va a avisar cada vez que subo un vídeo y no te lo pierdas, así es que muchísimas gracias por suscribirte, recuerda darle like y comparte este vídeo para que más y más personas conozcan toda la información que estoy compartiendo para ti y tú y yo tenemos una cita la siguiente semana así es que muchas gracias por estar aquí y si tú como yo tienes una suculenta adicción te mando besos y bendiciones bye